y hola pues aquí estoy cielos limpios nubes blancas no nubes negras de lluvia y ahora estamos al otro lado de la capital de los estados unidos de washington dc como ustedes mirarán allá hacia aquel lado allí está el monumento washington el congreso aquí exactamente ahí a lo lejos estuve al otro lado ayer en la tarde y hoy me tocó venir a esta gran plaza que es donde está el memorial para el 16 o sea el presidente número 16 abran lincoln está ahí arriba y allá te vamos a mirar como como es todo este tema que muchos que vivimos en eeuu siempre hemos ansiado venir acá para recordar digamos como les digo lo que es este gran país lo que ha pasado vamos subiendo las escalinatas así como en filadelfia sólo que aquí es a lo que refería a bramingham entonces aquí vamos a ir viendo cómo se va está viendo el panorama exactamente aquí y aquí viene todo tipo de personas en aquí en la capital he visto gente de todos tipos de todas razas idiomas diferentes y aquí las escalinatas ya son de mármol hoy en él y aquí a lo lejos tenemos digamos a a esta gran historia en lo que a veces nosotros decimos guau qué cosa más tremenda como mirar apareciera como si fuera unas grandes torres como si estuviéramos en el y de aquí ustedes van a mirar lo que es esto de impresionante solo observen es impresionante todo esto hay mucha gente que viene y lo camina lo corren ya en las tardes porque ayer estuve aquí como eso de las 7 de la noche 7 de la tarde porque todavía el sol estado y miren qué columnas cosa seria y este edificio estaba pues sostenido por todas estas columnas y miren qué bonito para la foto bonito para el vídeo y todo esto es verde para allá tenemos 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 una vista diferente a la de acá tenemos una vista excelentísima con todas estas torres puro mármol abajo a saber de cuántos años ese mármol está no tengo ni idea y aquí tenemos una vista diferente hacia la ciudad de washington pero con el canal ese y es que río pero es una cosa bien bien bárbara y tenemos esto con lugares para uno sentarse y mirar hacia el panorama así como acá uno se puede venir a sentar acá a mirar la ciudad a mirar el río a mirar el canal o sea puede hacer uno muchas cosas y miren desde acá para darles aquí se siente bien fresco porque no está pegando el sol a esta dirección el aeropuerto de washington lo tenemos para aquel lado pues no se oye tanto avión que pasa por ahí y todo eso se oye demasiado avión y aquí tienen un panorama diferente a lo que es la ciudad de washington este es el centro de washington el downtown como le llaman aquí es el área de gobierno en la que estamos y todo esto con los puros impuestos se mantienen estos edificios a los empleados a todos para allá es para dar la vuelta pero me voy para acá porque se me hace mucho mejor de este lado entonces vamos a ir a ver la estatua del presidente número 16 Abraham Lincoln wow wow se siente una como les digo un aire muy bueno y de aquí hasta allá imagínense miren que vista así y miren la vista que hay de aquí a allá barbaro o sea que es algo así como que uno dice wow aquí uno a veces puede puede hacer digamos a veces ciertas ciertas situaciones digamos en la que muchas personas vienen y hacen se hacen videos se hacen fotos se hacen de toda cosa y esto me llama la atención el uno tener este acceso a esta libertad miren cuanta gente viene muy visitado este monumento entonces ustedes verán acá ahora lo ahí está el monumento ahí exactamente lo que lee y lo que se mira en ese aspecto lo que está viendo está siendo custodiado entonces entonces aquí como ustedes solo mirarán se debe de hablar pequeño no tan fuerte entonces acá y es esto es un como un como les puedo decir como algo y ahí está la leyenda esa leyenda que ustedes miran ahí en el templo en el templo de las corazones de las corazones de la persona porque nosotros hemos tenido la unión en la memoria de Abraham entonces hicieron esto estuve en el pueblo donde él ejerció leyes en Illinois se llama Lincoln también el pueblo él está así como en la carreta aquí está bajo las situaciones estas entonces está así luego la leyenda que dice ahí de ese lado eso que vamos a dejarlo así para que todos ustedes que van a mirar el video lo lean lo lean este gran documento y lo lean lo acerquen el video lo hagan pedazo por pedazo y le voy a tomar una foto para mandarlas también para que ustedes lo puedan leer y puedan hacer su propia opinión sobre lo que es Estados Unidos de América ahora tiene grandes pinturas podríamos decir que sólo los las torres estas exactamente así bajando y ahora me pongo yo y miren qué pisos ahora ahora voy yo así de altas estas torres es como lo miren súper altas wow torres que están juntas cosas que están como por ejemplo hacia aquel lado de esas mismas torres pero de que aquí uno se pone a leer esto y uno dice wow está siendo custodiado también este por autoridades también y ustedes van a mirar qué tan cuidado está esto y qué tan wow me sorprendió exacto como lo había visto en documentales en las noticias la tele para leer eso pero le voy a tomar una foto para que ustedes miren y miren cuánta gente viene se toma una foto hace un montón de para allá hay otra otra leyenda aquí uno se va a atravesar por eso es algo que todo esto mantienen los impuestos de todos nosotros que trabajamos por años lo mantienen lo mantienen lo mantienen lo mantienen ahora van a mirar esto lo voy a dejar ahí exactamente ahí porque así es como se lee la leyenda ahí para que ustedes lo puedan acercar cuando estén mirando el video y de todo modo voy a tomar una foto para mandárselas así que así que de eso se trata esto aquí tienen sus destas las paredes muy emblemático muy emblemático demasiado emblemático se fijan demasiado emblemático y ahora sí como estuve en el pueblo de lincoln Illinois igual estuve solo que él estaba en una carreta y aquí está en Washington DC en la capital de los Estados Unidos y le damos vuelta y tenemos esa gran vista desde aquí lejos bien lejos hasta allá y esto es algo que pues no se puede olvidar las construcciones lo único que uno puede hacer ahora el que pueda tener la oportunidad de venir aquí y observar todo esto se va a sentir relajado y relajado se va a sentir demasiado relajado y relajado así que los invito a que vengan cuando tengan la oportunidad así que saluden desde Washington DC con el presidente número 16 jejejeje